El Cruz Azul se aproxima a construir lo que sería su propia casa. El recinto más novedoso del fútbol mexicano estaría en Tlanepantla para el año 2023. La directiva Celeste ha buscado varias opciones dentro de la capital del país y municipios cercanos del Estado de México. El predio que más convence hasta el momento es el que se ubica en la colonia Barrientos. La zona es todavía un cerro en medio del periférico norte y avenida Gustavo Vaz, a 50 kilómetros de la Noria, más de una hora de recorrido en automóvil. Lo que se ve a mis espaldas, ese cerro que se observa, sería el predio en el cual se construiría el nuevo estadio del Cruz Azul, ubicado justamente en medio del periférico norte y de la avenida Gustavo Vaz. Una zona muy congestionada acá en el Estado de México y muy alejada de la Noria. De construirse, los partidos de Cruz Azul se disputarán a 8 mil metros del reclusorio norte. Raciel Pérez Cruz, edil del municipio, aseguró que todavía no hay un trato cerrado con los cementeros y que la cooperativa será la que tome la decisión final. Nos compartió algunos planos de lo que pudiera ser el estadio, pero sí quiero ser muy responsable, no me correspondería a mí hacer anuncio alguno. La definición está, insisto, en la directiva de la cooperativa y pues ellos serán los que definan si aquí en Tlalepantla pudiesen construir su nueva sede. Esas funciones que atañen internamente a la organización de Cruz Azul. Nosotros en todo momento estaremos ahí dispuestos a atender cualquier solicitud y yo le manifesté al señor Billy Álvarez de generar todas las condiciones para que esa inversión pueda quedarse aquí en nuestra ciudad. Y nosotros como gobierno municipal estamos plenamente conscientes de lo que implicaría una inversión, vamos, la construcción de un estadio, una derrama económica muy importante, generar empleos. Es una superficie elevada, tendrían ahí que hacer remoción de tierra, pero sí tiene todas las condiciones. Existen varias rutas para llegar a lo que sería el recinto por automóvil. Las opciones son el periférico, la supervía urbana o avenida Gustavo Vaz. El transporte público más cercano es la estación de Mexibus, La Quebrada, y San Rafael, que corresponde al suburbano. Todavía falta por confirmarse el proyecto. De concretarse, la construcción arrancaría el próximo año y estaría listo para finales del 2023. ¡Gracias!